Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Rayventobal Y estamos aquí amigos con el siguiente capítulo de Pokémon Oparo Vamos a ver que hay por este pueblo Sinceramente acabo, bueno o sea llegué en el capítulo pasado como ustedes pudieron haberlo visto Después de que asesiné a un Charizard lo cual fue algo muy random Pero pues son cosas que pasan, pasas que cosan Y vamos a ver porque no recuerdo para qué debía venir aquí Es inminente, el gobierno de Zephira va a llevar a cabo otra expedición en las colinas A Zabacha, una zona sagrada para mi clan La última vez causaron muchos desperfectos en su búsqueda de recursos No se puede desangrar la tierra de forma tan impune Este pueblo puede parecer poca cosa pero tiene cierto encanto Diría más, tiene garra como esta Aguanta, 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 garra como la película ¿Han visto garra? Está muy buena esa película Me gustaría tener un Baltoid, me ha dado antojo por un Pokémon de esos Por un Sandygast, pues no tengo un Baltoid sinceramente Así que lo siento amigo Y a ver vamos a equiparle a alguien la garra rápida ¿Dónde estará la garra rápida? La garra rápida, aquí está la garra rápida Vamos a dársela a alguien que sea lento Uf, pues yo creo que sí la voy a dar a Tobal Porque sinceramente ya no estoy usando tanto ataques de tipo normal Entonces pues, tampoco me reta tanto tener el pañuelo, ¿sabes? Y viendo que Tobal tampoco es la gran panacea en la velocidad Pues mejor se la damos, ¿vale? ¿Sabías que tus Pokémon desarrollan ciertas estadísticas dependiendo de a qué oponentes derroten? Por ejemplo, un Pokémon que derrota a muchos oponentes atacantes especiales Desarrollará más ataque especial Sí, sí lo sabía Oh, vale, ahí está el centro Pokémon Dicen que el pueblo oponente fue el lugar al que llegaron los colonos cuando descubrieron Zephira Aunque no se sabe si fueron los colonos de Iberia o los de Galar ¡Hostia! Aquí ya hablando de Pokémon Iberia, ¿eh? Escúchame bien al consejo que voy a darte, joven No te apresures en llevar un equipo completo de 6 Pokémon lo antes posible Ve cogiéndoles cariño y seleccionando meticulosamente qué es lo que los vas a entrenar Pues quisiera, pero estoy haciendo un Nuzloc Así que primer Pokémon derrota a primer Pokémon que viene Y como pueden ver, levelé un poquito, amigos Eh, yo creo que voy a ir primero con Erison Y el otro capítulo estaba todo estúpido Diciendo que no he repetido tipo si no sé qué Y llevo dos Pokémon de tipo eléctrico Pero bueno No me tengan en cuenta los fails, por favor Porque saben que soy experto en hacer fails, amigos Así que pues, bueno Ustedes deben de tenerme paciencia con ese tipo de situaciones, compañeros Y a ver, vamos a la tienda de rápido Porque quiero comprar algunas cositas Vamos a comprar, no, Pokébolas no Unas cuantas Super Balls Vamos a comprar unas 10, por ejemplo Y ahora lo que voy a hacer va a ser comprar Super pociones, ¿vale? Y en vista de que absolutamente nadie me comentó Si querían que usara pociones o no Pues yo voy a usar super pociones más que nada Para pasar este Nuzloc Es el primer Nuzloc que hago Y pues, quiero pasarlo sinceramente Llevamos 3 muertes de momento ¿De momento? Más allá del mar se alzan unas misteriosas islas En las que aparentemente no hay nada Pero a mí el instinto me dice otra cosa Ok, pues no he encontrado nada interesante En Pueblo Poniente, ¿sabes? Supongo que será esta tipa Reven, qué casualidad encontrarse por aquí Me recuerda, soy la prometida de Apolo Oh, cierto Tienen que visitar el capítulo 2 Para ver una tremenda equivocación Investigando a esos criminales del Team Gatling En cuanto a mí he venido hasta aquí Para hacer un recoportaje Sobre la represión que sufren los nativos Él es no, el dueño de este rancho Llegó a Pueblo Poniente Después de que el gobierno Lo expulsara injustamente de su hogar Un placer conocerte, Reven Mi tierra natal fue expropiada por los colonos Para exportar ciertos recursos que habían en ella Por suerte este pueblo me dio una segunda oportunidad Pude comprar este rancho y empezar a prosperar Como tienes un Pokémon enfermo Veámoslo Ah, yo pensé que ven mis Ah, no, los demás ya están curados No sé qué porquería le han estado alimentado Pero no le ha hecho ningún bien Pero se podrá recuperar Un tiempecito en mi rancho Le sentará de fábula Muchas gracias por traerlo Y se va WTF Casi casi atravesando ese men Eh, muy generoso por tu parte Ese Noé tiene mucha maña cuidando de los Pokémon De hecho me ha dado un huevo Pokémon Como agradecimiento por dar a conocer su historia En mi reportaje Lo quieres tú Yo no tengo ni idea de crear Pokémon Eso sí Antes te retaré un combate Y vamos, 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 vamos El huevo se fue a la caja de RIP ¿Sabes? Que por cierto Llevamos tres muertes compañeros Así que pues Ese es un poco F Pero pues A final de cuentas amigos Está un poco difícil el juego ¿Sabes? En serio Un Japini Pues vamos con doble patada ¿No? Supongo que le quitaré algo de vida Hostia Que si le quito algo de vida ¿Sabes? Lo mato Que genial amigos Que bonito es cuando está fácil el juego ¿No? No que luego me hacen sufrir de una manera tan innecesaria Un Wigglytuff También sigue siendo de tipo Bueno no sé si Supongo que será de tipo Hada ¿No? O sea ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos a ver Vale, vale Es de tipo Hada Es que What the fuck Y me enamoro En serio tío Vale Quesadilla Doble bofetón Creo que me quito mucho Me quedé un poco callado Porque vi que me quitó Un poquito más de vida De la que yo esperaba ¿Sabes? Seguimos enamorados Hostia Pero si le pegamos Que genial ¿No? Ahora doble bofetón de nuevo Yo creo que ahorita voy a cambiar Porque puede que me quede enamorado No eran dos O sea Doble bofetón puede pegar más de dos veces Esa si no me lo sabía Pues vamos por ejemplo Con Con Tobal Porque estoy a nivel 22 Yo que sé ¿Sabes? O sea Aquí intentando hacer que mis Pokémon sobrevieran lo máximo posible ¿Sabes? Porque saben que no quiero perder el OK Y tampoco mis Pokémon Bueno pues parece ser que puede pegar Hasta cinco veces ¿Sabes? Vamos con golpe aéreo Porque según yo Golpe aéreo no puede fallar No puede ser No puede ser Joder tío Nada más veo como baja la vida Y me pongo nervioso ¿Sabes? Es muy fuerte Este tipo de situaciones amigos Bien sigue subiendo un poquito de nivel Y lo dicho Voy a dejar el repartir experiencia aprendido Porque si no luego me quedo Bastante atrás de nivel Y debo de estar leveleando Fuera de cámara No soy buena entrenadora Pero creo que tampoco lo he hecho tan mal En fin Esto demuestra que tienes capacidad Para crear un Pokémon Cuida bien de este huevo Te da también una incubadora Por si quieres guardar ahí el huevo Sin ocupar espacio en tu equipo ¡Hostia! ¡Qué guapo! Esto sin duda Debería estar en los juegos principales De Pokémon Debería retar al líder De Pueblo Sirocco Si no lo has hecho aún Sería un desafío muy interesante Eh... ¡Sí! ¡Hostia! Hasta ahí Taxi y todo ¿Sabes? ¡Qué guapo! ¿No? Eh... Ahí está el gimnasio Pero... Pero primero vamos acá De Rapidation A curar un rato Porque no quiero llegar ahí Con los Pokémon Ni tantito débiles amigos Y por lo que viene información De... Porque haz de cuenta Cuando te descargas el juego Te viene una información ¿Sabes? Entonces vi a qué nivel Estaba más o menos el gimnasio Y está en nivel 22 Lo cual es una jodida Porque mis Pokémon Están un poco bajito de nivel Pero sin embargo Tenemos a Tobal ¿Sabes? Eh... Vamos a poner... ¿Cómo pondré el huevo En la incubadora? Eh... Mover... ¿Cómo lo haré? Objeto Mover... No, o sea Y supongo que los pondré En el equipo Y luego de aquí Supongo que podré usar La incubadora, ¿no? A ver, vamos a ver Si así es así Si sí es así No tengo la más minimidad De cómo será Supongo que estaré En los objetos clave Ahí está Usar... No hay ningún huevo En nuestra incubadora ¿Quieres añadir uno? Vale, vale Si era así, si era así Si era así 9.180 pasos Realmente esto es más bueno De lo que uno podría esperar ¿Sabes? O sea, buenísimo Y aquí están nuestros Dos Pokémon muertos Si ganamos este gimnasio Sin pérdidas Podríamos llegar a revivir A uno de ellos dos amigos Lo cual estaría bastante guay Porque es un Pokémon Que les tengo un poco Bastante aprecio Así que pues es lo que hay Creo que Me va a costar bastante Trabajo este gimnasio Porque llevamos literal A cuatro Pokémon débiles Al tipo tierra ¿Sabes? O sea, como Tobal No se saque la polla Estamos perdidísimos Así que pues Vamos Sin miedo al éxito Compañeros Contra el gimnasio ¿Sabes? Uf Tengo miedo No sé si será Acabar el lo que aquí Así que vamos allá Este gimnasio Somos especialistas En el tipo tierra El cual es inmune Al tipo eléctrico Pero débil Frente al tipo agua Tipo planta Y tipo hielo Toma esto Podría venirte bien Otra agüita fresca Ten cuidado con los muddale Que podrían arrollarte What the fuck Esto No sé Está raro ¿No? Tengo ganas de saber Qué pasa si me arrolla Un muddale Así que me voy a poner Nada más Para ver qué pasa Ah vale Me regresan Nada más Pensé que empezaba Como una batalla Contra ellos O algo así ¿Sabes? Te saludo aspirante ¡Hala! Muéstrame tus Pokémon Vale, vale Te los enseño Te los enseño Amigos Sin ninguna clase De compromiso Yo te los enseño Compañero Así todo fácil Sencillo Y para toda la familia Saca Swain Up Y o sea O Tobal se saca la polla O perdemos este Lo que sabes Porque lo he dicho Tenemos puro Pokémon débil Al tipo tierra Lo cual es una jodienda Como tenga un Pokémon Como Gastron Estamos perdidísimos Así que pues Mientras vamos a tener Que tirar para adelante Con Tobal Que tenga la mayor Experiencia posible Y esperar a que Derrotemos con él ¿Sabes? Nos mete un corte Furia Que nos quita poquita vida Tiramos golpe aéreo Según yo golpe aéreo Creo que era De esos movimientos Que así se baje la precisión Y lo que tú quieras No puede fallar Y espero que sí sea así ¿Sabes? Porque si no tendríamos Un grave problema Y vean Tiene un Wooper ¿Sabes? Por ejemplo A Wooper Yo que le hago Vamos por ejemplo Hostia Le meto a Iván Olasco ¿Sabes? Soy imbécil Soy imbécil Porque me hace Me hace súper eficaz Con el agua O sea que Realmente estamos jodidos En este gimnasio ¿Sabes? Chapoteolodo Debilita los ataques De tipo eléctrico Que a nadie le interesa Porque al final de cuentas Este Porque al final de cuentas ¿Cómo se dice? Es de tipo Bueno este no sé Si es de tipo tierra Sinceramente Sé que Obviamente Quagsire sí lo es Pero Wooper No recuerdo Si es de tipo tierra O nada más Es de tipo agua O sea No ¿Para qué les digo Que sí sé Cuando realmente No lo tengo Bien seguro Este dato? Y a ver Nos debilitó un poquito Así que yo creo Que sí podemos Seguir adelante Esto Y luego Oh vale Pásate acá Estás en forma Si no es así Podrías pasarlo mal Cuando Cuando un combate Se complica Ah vale 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 Estaba yo Que ya no sabía Ni leer ¿Sabes? Vamos a ver Nos saca un Judud Lo malo es que Esos Pokémon Pueden tener Este ¿Cómo se llama? El Robustez ¿Sabes? Lo cual sería una jodienda Voy a ver si tengo Algún ataque de tipo planta Lo bueno es que no tiene Robustez Porque así no me va a debilitar Absolutamente nada Mi Tobal Y espero que mis demás Pokémon Vayan ganando experiencia Y suban de nivel ¿Sabes? No vi que iba a sacar Pero pues No creo que sea algo Muy feo Un Q-Bone Que tampoco me da miedo O sea lo he dicho Como tengo un Quagsire O tengo un Gastrodon Voy a sufrir bastante Amigos Mucho 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 Golpe cabeza Espero que no me debilite ¿Vale? Me quita muy poquita vida Lo bueno es que Tobal Es bastante bulky ¿Sabes? O sea realmente Es un Pokémon Bastante bueno Y bastante chulo ¿Sabes? Me gusta mucho su apariencia Bien Que sigan subiendo de nivel Nuestros Pokémon Realmente lo necesito Demasiado Y voy a ir a curar Amigos Miren lo bueno es que aquí Bueno O sea realmente Puedo llegar más rápido Y voy a decir Puedo tomar el Raid ahí Que me atropelle un Mugtail Y ya estaría Pero pues no Así que ahorita vuelvo amigos Bien amigos Pues ya vamos llegando aquí De nuevo al gimnasio Vamos esta vez Ahora sí por lo que sigue Sin miedo al éxito Joder ¿Sabes? O sea Yo de verdad que Lo de los Mugtail Estos De los cojones Me toca bastante La moral ¿Sabes? Pero bueno Ya pasamos esta parte de aquí Al menos ese Mugtail Va caminando ¿Sabes? Es que a la derecha Había otra cosa ¿No? Bueno vamos contra esta tipa Los Pokémon y yo Y yo comprendemos A la perfección Nuestros sentimientos Y eso Nos hace muy fuertes Bueno pues vamos a ver Si sí es cierto Si sí es cierto Que los hace muy fuerte Me va a derrotar ¿Sabes? Mugray Joder Y luego Mug Hostia como tengo un Mugtail ¿Sabes? Bueno pero Esto baja la defensa ¿No? Si no estoy mal O sea Super efectivo Y lo mato Bueno o sea Era lógico lo de super efectivo ¿Sabes? Pero me sorprendió mucho Darle once hit cayó A un Pokémon como ese ¿Sabes? Un Crocodile Un Crocorro Perdón ¿Por qué mi Crocodile No? Hostia Tiene intimidación Pues eso está feo Sinceramente Bastante feo Hostia ¿En serio lo dejamos A un PS tío? De verdad que a mí Lo que no me pasa No le pasa a nadie ¿Sabes tío? ¿Cómo me queda un PS? ¿Sabes? Joder Y lo dicho Él tiene un Crocorro Que al 19 Y yo Mi Mi cocodrilito Está chiquito todavía ¿Sabes? Creo evolucionó Hasta el nivel 30 O algo así No recuerdo muy bien O sea Sinceramente Para aprenderme En qué nivel Evoluciona cada Pokémon Está como Medio complicadillo ¿No? Para acá no puedo Así que supongo Que tendré que ir A la derecha Sí, sí Aquí está la palanca Supongo que Hostia ¿Qué pedo? Hay muchos Mood 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 Sí Es que me iba a decir Mood Mood Por eso me quedé Como que Mood 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 Yo sé Que parece Que no sé hablar Pero les juro Que sí sé hablar Amigos Ven amigos Un Sandile ¿Sabes? Este comprende Vale Se activó La garra rápida Aquí de manera Muy random Pero se activó Y por cierto amigos En lo que estamos En esta batalla Me gustaría invitarlos A que dejen su like Se suscriban Y le den a la campanita Amigos Que estamos Un palpito Joder hermano Es que estos son Los Pokémon Que no me gustan ¿Sabes? Porque me van a traer Mucho problema O sea lo he dicho Nada más los puedo Derrotar con mi Con mi toba Lo bueno es que Me hace un poco eficaz Lo cual pues Está guay Pero por ejemplo Si tiene un Pokémon Con colector Ahí sí me mete Un poquito más En problemas ¿Sabes? Y lo bueno es que Jamás he fallado Un concha filo Que ya verán Cómo lo fallo Ahora que ya dije Que nunca lo he fallado ¿Sabes? Porque ya saben Cómo funciona mi suerte Bien Pedro Yarzabal ¿Qué es? Pedro Yarzabal What the fuck Ni siquiera se llama Yarzabal Que por cierto amigos Era Pablo Y yo le puse Pedro ¿Sabes? O sea Más lamentable No puedo ser Bien Que me regrese este men Y voy a curar otra vez Amigos Y ahorita regreso Bien amigos Pues ya estamos de vuelta Aquí para batallar Contra los Mootsdale Estos Joder hermano Ya estaba ahí a puntito De pasar ¿Sabes? Pero soy medio bobo Y la regué Bien Ahora sí paso Y espero que se conserve Lo de que está quitado Ahí arriba ¿Sabes? No Hostia Así alcancé a pasar De puro chiripa Joder hermano Bueno Pero al menos sirve En un patrón ¿Sabes? Lo cual está guay Quitamos esto Y ahora va a tener Que ser el de la derecha Está curioso Cuanto menos Esta forma de gimnasio Vale Así Fácil Sencillo Y para toda la familia Amigos Vamos Al segundo gimnasio No sé cómo nos vaya a ir Amigos Espero yo que realmente bien Vamos aquí Contra la tipa Que bailaba Sobre un Tangela Hostia Que muy probablemente Tenga un Tangela Ahora que lo pienso ¿Sabes? Sí, sí, sí Y ese Tangela Es de tipo tierra Si no estoy mal De modo que derrotaste A Mundani En una victoria aplastante Bueno Yo soy entrenadora Con bastante talento El combate que te esperas Será realmente duro No, por favor No, no quiero No quiero Mira, aquí ya hay más gente ¿Sabes? Porque en el anterior gimnasio Eran cuatro de la parte derecha Y de la otra no había nadie Ahorita ya son ocho Lo cual está guay Parece que ha venido más gente De lo normal ¿Será porque has levantado De expectación? Obviamente Porque ya gané el primer gimnasio Pues siento decirte Que vas a chocar De lleno Contra un muro telúrico Desde pequeña Me he curtido Explorando los lugares Más inhóspitos De nuestro mundo Pero dejaré que mis Pokémon Hablen por mí Espero que tú hagas lo mismo Bueno, pues realmente Si alguien va a morir Va a ser este Pedro o Pablo O sea, ya saben Que me equivoqué Con lo cual Me hace bastante huevo Vale, es un Mudbray Lo cual me viene muy bien Y espero que el siguiente Sea Tangela Y le voy a meter a mi A mi Hondur Hostia, que le hago Un buen hit a yo, ¿sabes? Ni de coña me esperaba eso Bien, bien, bien Pues de momento Está siendo fácil el gimnasio Y yo creo que si ganamos Este gimnasio Piloswine Si ganamos este gimnasio Amigos Muy probablemente Voy a dejar aquí el episodio Porque va a jugar El Barcelona Bueno, va a jugar ya De hecho el Barcelona El Superclásico Contra el Real Madrid Y quiero ver ese partido Sí o sí, amigos Así que pues No hay de otra, ¿sabes? Golpe roca que No mames Ay, Dios Qué miedo, ¿sabes? Me acaba de meter un miedo Porque dije No mames Ya no me acordaba Que era de tipo hielo Y así Ah, sí, no importa Soy de tipo agua Y de repente Escucho el Super Eficaz Y dije What the fuck Le meto justo el crítico ahora ¿Sabes? Qué random Supongo que meterá a Tangela, ¿no? O sea, estoy casi seguro Que va a meter a Tangela, amigos Embargo No me importa, embargo Así que pues, ¿no? Y no debe meter a A mi A mi Pokémon, ¿sabes? Tangela, vale Esta Tangela No debes ni meter a Ceba Gamer Bueno, vamos a meter a Ceba Gamer Espero no perderlo en verdad Porque Ceba Gamer Es un Pokémon que me agrada Bastante, amigos Esto no se acaba Hasta que uno de los dos Se quede sin Pokémon Ahora verás Espero yo que no pase nada Vamos a meterle un calcinación Por si tiene alguna valla O algo así Bien Casi lo derrotamos Ahí está La valla sidra Se la quitamos Por favor, aguanta 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 Vamos Vamos ahí Joder Me baja la velocidad Me va a tirar un disparo lodo Esto Vamos a ver cuánto le quita Iván Nolasco Porque Iván Nolasco No lo hace súper eficaz Es que me bajó la velocidad ¿Sabes? Entonces corro el riesgo De que sea más rápido que yo Y eso no me agradaría para nada Vale, vale Lo aguantamos Relativamente bien Así que vamos a meterle Un bofetón lodo Por ejemplo Brazo pincho No Joder Oye, en serio De verdad Porque siempre tengo Esta maldita suerte Joder, hermano Iván Nolasco Otra vez ha muerto Y no sé si lo voy a revivir Otra vez con lo que me van a dar aquí ¿Sabes? Yo digo que se muere, ¿no? Vale, vale Se muere Se muere Se muere Joder, hermano Sí, ya tenía en cuenta El fiel tosca En serio Brazo pincho ¿Sabes? Joder, hermano Pues muy probablemente Vuelva a revivir Ese Pokémon ¿Sabes? Porque es el Pokémon Que más me ha servido Bueno, más me va a servir Más bien dicho Aunque lo esté perdiendo Pero me va a servir ¿Sabes? Bien hecho Ha sido un combate De los que me dejan marca A este paso van a empezar A ganar seguidores Genial, ¿eh? Aquí en el Instagram A todo lo que da Y bien, amigos La medalla Doma Está guay ¿Sabes? Como un sombrerito Esta me gusta más que la otra Que era un simple clip Y ya está Tienes un talento muy inusual Es raro encontrar entrenadores Así hoy en día Te daré una MT Que te ayudará a aprovechar Ese talento Terra Temblor Uh, bastante guapo Espero que sigas obteniendo Las medallas de Zephyra Últimamente no se pasaba Nadie por aquí La siguiente la tienes En Ciudad Astral Al este Sigue entrenando Lo estás haciendo muy bien Hostia, la ciudad Aquí donde todos andan Bien fumados Fumadoski, ¿sabes? Y nos dan las cenizas sagradas Amigos Y pues yo creo que sí No, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Ya te has hecho con la segunda medalla? Eres alguien de tener en cuenta De ahí viene la gala Ah, vale Es mi compañera Te sorprende que te hable Desde aquí Me gustan las alturas Me recuerdan al hogar De mi infancia En las montañas Bueno Hostia, pedazo de brinco Que pegó, ¿sabes? Gala usado bote En realidad venía Para asegurarme De que estabas bien Me ha preocupado mucho Ese desmayo tuyo en la feria ¿Qué ha sido eso? ¿Una bajada de tensión? ¿O has visto algo interesante? ¿He visto algo interesante? ¿Sabes qué? Olvídalo Te he preguntado una tontería Mejor me voy a Ciudad Astral Que ahí está el tercer gimnasio Bueno Pues se va nuestra compañera Y ahora sí amigos Frente a todos ustedes Probablemente voy a volver A revivir a nuestro Iván Olasco Es que realmente Pienso que es un Pokémon Muy bueno ¿Sabes? O sea Es que yo que iba O sea Realmente sí debí Había tomado en cuenta Ese brazo pincho Pero pues Es lo que hay No errores se cometen Y pues Es lo que pasa amigos Así que amigos Espero en verdad Que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y nos vemos Hasta otra amigos Y por favor Apoyen esta serie Que se está muriendo Realmente si me matan O sea si pierdo la serie Se acaba ¿Sabes? Porque tampoco apoyo Pues tampoco dan muchas ganas De seguirla si pierdo Así que Adiós